Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Los saluda Juliette Riaño. ¡Suscríbete al canal! ...pero la asistencia no es suficiente para atender a los refugiados sudaneses. Y es que naciones como Sudán del Sur atienden a diario unas 1.800 nuevas llegadas. La situación humanitaria es grave y la urgencia va desde la falta de servicios primarios. Les explicamos más en el siguiente informe. Un desplazamiento que no para. La guerra civil en Sudán lleva a millones de personas a huir lejos de lo conocido, incluso a transitar en medio de los combates entre el ejército regular y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido. En total, 8,5 millones de personas fueron obligadas a dejar sus casas. Familias completas viajaron a otras provincias, mientras que 1,8 millones cruzaron las fronteras en busca de seguridad. Fue muy difícil, muy difícil. Durante un largo periodo estuvimos escondidos debajo de nuestras camas, sin comida, sin agua, sin ayuda. Las bombas llegaron de todos lados, especialmente donde vivíamos. Era extremadamente difícil, ya que estábamos rodeados de bases militares y complejos industriales militares. La mayoría de los refugiados fueron hasta el vecino Sudán del Sur. Shad, Egipto, Etiopía y Uganda también acogen a un buen número de personas. Pero en todos estos países, atender a los refugiados plantea un sinnúmero de desafíos, muchas veces olvidados por otras guerras actuales. Una de las peores crisis humanitarias y de desplazamiento del mundo y una de las más desatendidas y casi ignoradas, aunque sus implicaciones, sus repercusiones y el sufrimiento de la gente son bastante extraordinarios. Para otras organizaciones de ayuda, la situación en los países receptores necesita especial atención. Desde Ginebra, el presidente internacional de Médicos Sin Fronteras alerta sobre los faltantes para atender a los refugiados. Conocí a muchas personas que huyeron de la violencia, perdieron a colegas, a miembros de sus familias. Han visto mucho sufrimiento y atrocidades. Sin embargo, mostraron toda su resiliencia. Fueron lo suficientemente fuertes, pero cuando llegaron a los campos de refugiados, esperaban un tratamiento que les ayudara a empezar a restaurar sus vidas. Cuando no lo ven, se derrumban y empiezan a llorar frente a mí. Esa es la dignidad faltante de la que hablo. En los campos de refugiados de Chad, el hambre necesita una respuesta urgente. Más de 16.000 niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda severa, mientras el agua también escasea. Y aunque el trabajo de los países de acogida ha sido importante, la ayuda internacional sigue pendiente. Egipto es uno de los países de acogida. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 500.000 sudaneses buscaron asistencia allí. En el Cairo, la vida es difícil y las perspectivas de retorno y estabilidad parecen lejanas. Damos una mirada a las consecuencias de la guerra en el exilio en el reportaje desde el Cairo de Nuria Tezón y Eduard Robsi. Mohamed y Ahmed se conocen desde la Universidad de Njartum. Ahora los dos artistas se han reencontrado en el Cairo, esta vez en circunstancias muy diferentes. Están en el exilio. En estos tiempos de incertidumbre, la amistad es esencial. Nos hemos apoyado mutuamente porque ha sido muy duro. Somos de los afortunados que pudieron venir a el Cairo en Egipto. Me ayudó al principio. No es nada comparado con lo que están pasando las personas en Sudán. Cada día, entre 2.000 y 3.000 sudaneses llegan a registrarse a estas oficinas de la ONU. Están agotadas tras un viaje complicado. El viaje ha sido difícil, muy difícil. Hemos tardado mucho tiempo en llegar a Egipto. Ante esta grave crisis, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados emitió una voz de alerta. Sudán no debe ser otra emergencia olvidada. Nuestra capacidad de registro ha aumentado un 900% en un momento dado. Ahora solo destinamos ayuda en efectivo a los más vulnerables, por ejemplo. Pero con todo eso sigue sin ser suficiente para hacer frente a las enormes necesidades que han surgido desde el inicio de la crisis. A falta de un alto el fuego entre el ejército y los paramilitares que se disputan el poder en Sudán, la población está condenada al exilio indefinidamente. Sin una aparente solución cercana del conflicto interno en Sudán, los días dejan como consecuencia una profunda crisis humanitaria e incluso afecta a refugiados de otros países africanos que llegaron a Sudán en busca de protección y que ahora tuvieron que volver a migrar por la guerra. Y el dato de migración de la semana. El 53% de las mujeres migrantes que transitaron por México aseguran haber sido víctimas de violencia, denuncian secuestro, desaparición forzada y extorsiones según una encuesta de Plan Internacional. Hasta aquí Migrantes de France 24. Los invitamos a comentar en nuestras redes sociales con el hashtag MigrantesF24. Sigan con más información en France 24 y France24.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!